Somos sacerdote, sacrificio perfecto, Jesucristo nuevo, templo de Dios. Un camino nuevo, y vivo nos has abierto, a través del pelo, de tu propia carne. Al ofrecer este sacrificio de alabanza, haz de nosotros tu templo morada. El cuerpo de tu Hijo, santuario de Dios vivo, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido. Nos ofrecemos, cual víctima viva y santa, un culto espiritual que es grande al Señor. En busca de tu gracia, y firmes en la esperanza, en el mismo cielo, como arca de la paz. Al ofrecerte este sacrificio de alabanza, haz de nosotros tu templo morada. El cuerpo de tu Hijo, santuario de Dios vivo, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido. Templo, sacrificio, sacerdote para siempre. Templo, sacrificio, sacerdote para siempre. Amén. ¡Ay, la alegría! ¡Cuántas bendiciones! ¡Qué hermoso, qué hermoso es cantar al Señor! Esa alegría viva, esa entrega que sentimos de cantarle a un Dios, que es fiel, que te ama de manera incondicional. Como psicólogo yo sé que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo joven Tenemos una necesidad de un amor incondicional Que lo buscamos en muchas cosas En el éxito, en la fama, en el prestigio, en el dinero Pero hay solamente alguien que llena ese vacío Y es el Jesús El único que te ama, bonito o feo, grande o pequeño Con fuerza o siendo débil Guillermo y Richi, Guille y Richi, Richi y Guille Que alegría me da, estoy aquí en Vivencia de Pestamos A ti que te conectas ahora, estoy con Guillermo y Richi Miembros de esta gran comunidad de comunidades La Espada del Espíritu Y quienes están como jóvenes haciendo una experiencia de servicio De encuentro, de fraternidad, de comunidad Con los siervos de la palabra Con los siervos de la palabra Que son unos hermanos que sirven y se entregan Al Espada del Espíritu para formar, para dar, para servir Y tienen ese carisma sobre todo de trabajar con la juventud No para corregir, sino para prevenir Para poder construir desde joven Quisiera Richi y Guillermo Y quiero decirles que ellos son mis sobrinos Aunque si nos ven técnicamente la cara diferente O el físico, es porque yo soy miembro de la comunidad Cuerpo de Cristo De Compromiso Soleime Y nosotros somos afiliados y parte de la gran comunidad La Espada del Espíritu La comunidad desde donde ellos están y desde donde sirven Somos todos hermanos Así que Richi, así que ustedes lo ven De allá de México, es sobrino mío Porque nosotros somos una comunidad internacional de alianzas Y Guillermo, que lo vimos desde pequeñito Crecer, también sobrino O sea que todos son sobrinos míos Yo soy un tío muy joven Ahora yo quisiera, Guillermo y Richi Que me compartan con la audiencia La teleaudiencia de Viviencia de Fe En qué consiste vivir en comunidad En qué consiste ser alianza En qué consiste la fraternidad Ya ustedes me contaron sus testimonios particulares Cómo Dios los llamó Pero, ¿por qué hay que vivir en comunidad? ¿Por qué no puedo vivir un Dios solo? ¿Por qué tiene, en qué consiste eso de ser hermanos? ¿Qué significa tener alianza? Esa palabra ¿Qué significa eso? ¿Y qué es la espada del Espíritu? Háblenme un poquito Para que la gente se motive y se enamore De este llamado a la vida comunitaria ¿Por qué vivir en comunidad? Porque no hay rambos cristianos Como dicen por aquí Pues no podemos estar solos en esta vida De hecho, ahí el Señor Cuando estuvo aquí entre nosotros, ¿verdad? Pues reunió a una comunidad A un grupo de discípulos ¿Y por qué también? Porque pues La verdad es que la vida de la fe Se vive en amor fraterno Porque la vida de la fe Se vive de hecho más fácil Con el apoyo de tus hermanos Tus hermanos son una fuerza Una fortaleza Para ti Y por eso nosotros queremos vivir en comunidad Porque reconocemos que Ahí es que nosotros vamos a encontrar La gracia de Dios Por eso somos iglesia también Un pueblo Un pueblo escogido Como dice la palabra Y pues Si quieres Continúa ¿Cómo se llama nuestro pueblo? Las palabras de la fe Ah, las palabras Que lo interesante Que yo nunca he ido A República Dominicana Pero sé que ahí está Cuerpo de Cristo Y sé que ahí están mis hermanos Y yo en realidad No conocía al tío René Pero ya le puedo decir Tío Y ya Ya lo Ese es mi sobrino Mi sobrino Ya Nos conocemos de toda la vida Ya Y es muy padre Estas relaciones Y es precisamente Por eso que dicen Por esa alianza Que hacemos Ahí esa alianza Yo creo que Todos han de identificar ahí Pues el matrimonio Que es una alianza Y que Dos personas Deciden comprometerse Mutuamente Y así mismo Dios Lo ha querido hacer con nosotros Nosotros también Mutuamente ¿No? En comprometernos En decir Yo quiero Luchar contigo Caminar contigo Y que tú también Me puedas apoyar a mí ¿No? Y es una riqueza enorme Y es algo Que yo simplemente Digo que es algo hermoso Que necesitamos Y que es un regalo De Dios Excelente Señores Dios Es tirino y uno Dios es padre Hijo y Espíritu Santo Y Dios es comunidad Y como Dios El amor No se ama a sí mismo El amor se da Por eso nosotros Tenemos que servirnos Unos a otros Y es hermoso Estos jóvenes Que vivieron la experiencia De unos padres Que en comunidad Crecieron Y ellos Ellos fueron creciendo Y viendo eso Y después Ya adultos Han decidido Ya Yo quiero De esto Yo Ya Yo quiero Comprometerme a Dios Hay una frase Que decimos mucho En la comunidad Y quisiera que compartan Que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Cuéntenme un poquito Eso de Que Dios no tiene nietos Y Dios tiene hijos Invitándome a los jóvenes Ahí Hijo de padres cristianos O de abuelos cristianos De tíos cristianos Que me le quieren decir Con esta frase Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Una pregunta Es algo curioso Porque Aquí entre nosotros Nosotros nos decimos Tíos Sobrinos Y es porque Ahí Por ejemplo René Se puede decir Que es El hermano De mis papás Y así Entre ellos Se dicen Hermanos Hermanos Entonces Por lógica Son mis tíos Y soy su sobrino Por lógica Si Obvio Aunque sean tan jovencitos Algunos tíos son jovencitos Están jóvenes también Pero Pero Ahí está Porque también Este otro lado De que Pues no es Simplemente Yo soy sobrino Nieto Lejano De Dios Sino que Realmente Dios nos ha querido Tomar como hijos De manera personal Y ya lo compartíamos Ahí En el testimonio Y yo creo que muchos Se identificarán El Señor No te llama A ser Su nieto A ser Un pariente lejano Ni siquiera A ser de su familia Sino todo lo contrario Te llama a ser De su familia Te llama a ser Su hijo Su hijo amado Y es algo Hermosísimo Que Dios Que Dios Nos ha tenido La iniciativa De tomarte A ti Y a mí Como todos Hijos de un Mismo padre Por eso mismo Llamamos a Dios Padre Porque Él es padre De todos Nosotros Y no sé Si quieres Complementar Ahí Si pues Nosotros aquí En nuestra Hermandad Este mes Pasado Estuvimos Leyendo Los libros Del Pentateco El Génesis Del Éxodo Y todo eso ¿Verdad? Como El pándalo De todo eso Y Dios Definitivamente Es padre Como dicen Y se refiere Mucho a Dios De mis padres Dios del padre Israel Dios del padre Abraham ¿Verdad? Y todo eso Pero al fin y al cabo Dios hace una invitación Personal A cada uno de nosotros Y tenemos que decir Como dice Ruth ¿Verdad? Tu Dios Será mi Dios Y yo Escojo esto ¿Verdad? Y cuando nosotros Hacemos esta decisión De seguir a Dios Pues entonces Ya Podemos llamarnos Hijos De Dios Hijos de Dios Tu Dios Será mi Dios Mi Dios Será tu Dios Tu Dios Será mi Dios Y es el mismo Dios Dios Padre Todopoderoso Revelado en Jesucristo Vamos a una pausa Pero todavía queda Como decimos La ñapa El plos Viene todavía Un poquito más Y no te muevas Porque Luego de esta pausa Venimos con Un poquito más De la vida apasionante De Richie y Guille Aquí En Comunidad de Comunidades En el Padre del Espíritu Y como siervos de la Palabra Que Dios los bendiga No se muevan Y vuelvan En el Padre del Espíritu 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 En el Padre del Espíritu